Bueno Eduardo continuamos entonces con los ataques dobles para que veas la importancia que tiene esta arma en nuestras partidas En esta posición estamos viendo la fuerte posición de las torres en la octava fila y el caballo que está amenazado Una jugada natural sería retroceder el caballo probablemente a esta casilla o F3 Pero existe un golpe mejor aprovechándonos del tema de ataque doble y es la jugada caballo H7 Primero que a simple vista parece una jugada super extraña pero ¿Cuál es el problema que tienen las negras? Que si capturan el caballo dejan indefensa a la torre que está atacada dos veces y estaría solamente defendida una sola vez si el rey viene a la casilla H7 Entonces las negras podrían pensar bueno antes de capturar el caballo ¿Por qué no mejor realizar torre por torre? Y el problema es que las blancas tienen la jugada intermedia caballo por torre jaque Y gracias a este jaque tenemos el tiempo de capturar la torre en C8 y ya las blancas tienen ventaja Por eso es que el ataque doble es un arma potente Son ejercicios un poco fuertes para tu fuerza de juego pero que es bueno de vez en cuando mostrarte estos ejemplos Porque uno no sabe cuándo aparecerán en la partida y vea que existen maravillosos recursos Por ejemplo esta posición Las blancas están con pieza de menos pero tienen una posición extraordinaria De hecho la mala situación del rey y la pasividad de sus piezas permiten aquí a las blancas una bonita combinación gracias al ataque doble Y también nos aprovechamos de otro tema que por cierto ese será el próximo que vamos a ver Que es la clavada clavar piezas Esta jugada torre D8 decide la partida de una vez Porque estamos amenazando torre B7 directo mate Por lo tanto la jugada aquí que hay que hacer de inmediato es torre por torre Y ahora si nos aprovechamos del ataque doble O sea es prácticamente estos mismos principios de doble amenaza En este caso es desviación Es clavada Y al mismo tiempo desviación Colocar la torre en una mala casilla Para poder ejecutar el ataque doble Ya quedan Madre mía Quedan unos cuantos ejercicios He colocado muchísimos de hecho Son ejercicios más fuertes Para ti yo te he colocado ejercicios más básicos Pero es para que veas que el ataque doble Aunque su misión consiste en ganar material También sirve para destruir posiciones Como es este caso En donde Vemos que esta torre está amenazada Pero estamos viendo que existe Uno, dos, tres, cuatro piezas Que tienen el potencial de atacar al rey Mientras que este rey solamente está defendido por el caballo La dama El alfil podríamos tomarlo en cuenta Pero el ataque viene Por las casillas negras El golpe letal que decide la posición Que decide la partida Es esta Torre por peón Y la torre es intocable Porque a rey por torre Viene alfil por peón Jaque Y ganamos la dama Y si se captura de dama Viene el ataque doble Y también se pierde la dama O sea que una vez que se captura El peón en F6 Ya la defensa de las negras Queda totalmente destruida La próxima jugada será caballo H5 O alfil por peón Ya esto es un ataque feroz Para las blancas Y es ganador Solamente por ese detalle A ver, siguiente ejercicio Este ejercicio también tiene Esa particularidad Lo que siempre debemos de tratar de darnos cuenta Es como podemos aprovecharnos De que este caballo salte A una casilla Donde se pueda generar un ataque doble Por ahora estas casillas están defendidas Pero podemos aprovecharnos De los recursos que tiene la posición Para poder dar uno de estos saltos mortales Y esto se logra Empezando con esta jugada Inocente por ahora Un ataque doble Que parece inofensivo Porque las negras pueden capturar el peón ¿Cuál es el problema ahora Que tienen las negras? Pues que ahora las blancas se aprovechan De un fuerte recurso Más que todo es de colocar las piezas En mala posición Con esta jugada Se ataca la dama Se ataca el alfil Y si se captura la torre Entonces ya vemos el potencial Del ataque doble Limpiamos Aseguramos esta casilla Nadie la protege Y al mismo tiempo El ataque Es letal ¿Cómo descubrimos nosotros Este tipo de jugadas? Bueno Hay que practicar muchísimo Nosotros estamos en el proceso De aprender poco a poco Ya hemos visto lo de pieza indefensa Ahora te estoy colocando Ejercicios de ataques dobles Pero sencillos Para más adelante Poder resolver esto Porque es este Es la meta Ir cada vez Detectando más patrones Por eso los ejercicios de mate Que siempre te mando Para más adelante Darte cuenta rápido De qué es lo que está fallando En cada posición Veamos este siguiente ejercicio De seguro con los ejercicios anteriores Debes estar pensando algo Como un futuro salto del caballo Aquí Para ganar la dama La idea va ligada con eso Pero no es para ganar la dama Aquí uno se aprovecha De El tema De rayos X Yo sé que está la solución Aquí al lado Y que lo Lo estás viendo Pero el tema Pero el tema de rayos X Aquí funciona Porque O sea Luego del sacrificio de dama El rey se encontrará En una Red de mate Porque luego del jaque doble Jaque de caballo Y jaque de alfil El rey va a tener que mover Y no importa A qué lugar vaya Torre A5 Es jaque mate O sea Que luego de dama por peón El rey tiene que ir A C8 O a C7 Y ya esto es un ataque ganador ¿Por qué? Porque Nos estamos aprovechando Del fuerte ataque Que tienen las blancas En esta posición Y bueno Capturar la dama Sabemos que es Terrible A ver Siguiente problema De ataque doble Aquí vienen Las blancas Esta es una partida Una partida Entre De Kasparov Contra No recuerdo No recuerdo Contra quién Encontrar la solución Para este problema Realmente requiere Mucho tiempo Pero como te digo Yo a veces Tengo tantos patrones En la mente Que veo esta posición Solamente por saber Que ya lo vi En una partida De un gran maestro De un campeón del mundo Ya sé cuál es la solución De una vez Pero es porque Ya lo trabajé Hace tiempo Y pasé media hora Sentado Detectando Cuál es el problema Entonces Requiere de mucha Imaginación En este ejercicio Estamos viendo Que está una torre Que amenaza El punto G7 Sería bueno Realizar una jugada En donde la dama Vaya a esta casilla Para amenazar mate De una vez Pero hay que hacerlo Con un ataque doble Y la pregunta es Cómo se genera El ataque doble Pues con esta Bonita jugada Boom Alfil G7 Realmente es una jugada Bonita Porque Ya se amenaza En ganar La torre La torre De hecho Está clavada ¿Qué pasa Con la jugada Sencilla Normal Natural Que uno Piensa que ya Resuelve los problemas Torre por alfil Pues que ahora La dama Si viene A atacar la torre Y al mismo tiempo Amenazar mate O sea que el ataque doble Es efectivo Por eso es que Si uno realmente Domina La maestría Solamente de generar Ataques dobles Podemos complicar Mucho al rival Aún estando En posiciones inferiores Vamos a ver Otros Ejercicios Más ataques dobles Este ejercicio Bueno ya tiene La solución Aquí al lado El ataque doble Bueno ya La jugada Está allí El ataque doble Dama H3 Amenazando mate Y Y la torre A la vez Por lo que La captura en F7 Es forzada Y ahora ganamos La dama O sea la dama Está en una mala Posición Por eso es que La jugada Dama H3 Es posible O sea Muy bonita La jugada Dama H3 Otras opciones Realmente no sé Qué decir Alguien había comentado Torre H7 Este para venir Con Con dama F7 Pero el problema Con dama Con torre H7 Es que las negras Todavía tienen defensa Dama F8 Parece ser una Una buena defensa Pero no es así O sea Realmente evita La entrada de la dama Pero el problema Es que las blancas Ganan con La atracción O sea Desviamos al rey De la defensa De la dama Y listo O sea Las blancas Ganan Ganan la partida Pero Dama F8 Es la jugada Incorrecta O sea Si se realiza Aquí Torre H7 La mejor defensa De las negras No es colocar La dama En F8 Sino colocarla Aquí O sea Todavía no sé No sé No vamos a capturar La torre Sino que Evitamos la entrada De la dama En F7 Y todavía La partida sigue Claro Todavía las blancas Tienen aquí Este tema Temas de mate Como la misma jugada Dama H3 Y creo que esto Igual es ganador Pero es mejor Rematar la partida Rápido De una vez Y la jugada Dama H3 Aquí de inmediato Es Es La La correcta Hay que decir Por cierto Que a torre H7 Si se captura La torre Pues sigue igual Un ataque doble Pero en este caso Solamente Las blancas Están ganando Una torre Todavía las negras Tienen Tienen defensa Tienen defensa Pero hay que buscar Otra manera De contrajuego Porque son Tres peones débiles Pero no El caso es que aquí Ya la solución Es dama H3 Directo Y yo creo que Las de las demás Los demás ejercicios Tienen sus soluciones Y todo basado En el tema De ataque doble Aquí por ejemplo El caballo Es quien ejecuta El golpe final De ataque doble Porque se Podemos buscar Este tipo de captura No ahora Porque está la dama Pero podemos Nosotros Acomodar la posición Para que eso ocurra Es nuestra misión Es nuestro objetivo Que esto ocurra Y esto se hace Con el sacrificio Torre por alfil Porque luego De peón por torre Y alfil por peón Estamos aquí En un tema En donde la dama Tiene que capturar El alfil O sea Desviación Y ya vemos Que el rey Y la dama Se encuentran En una mala Posición Para ejecutar El ataque doble Mortal Todos los ejercicios Dobles De hecho Son así Yo solamente Te he colocado Ejercicios sencillos Pero esperemos Que cuando avancemos Con más y más ejercicios Seas capaz De encontrar Este tipo De jugadas Bueno Eduardo Entonces dejo Esto hasta aquí Porque son ejercicios Realmente Que requieren Mucho tiempo De pensar Esto solamente Lo he hecho Como algo informativo Algo que complementa Lo que vimos De ataque doble Nosotros estamos Por el principio Vamos poco a poco Estamos bajando Un poco El nivel Pero quiero Que con esto Quede claro Que el ataque doble Es un arma Mortal Y no debe ser Menospreciado Por nosotros Para entrenarlo Como de último Es relevante En todas las partidas Siempre está presente Este tema combinativo ¿Vale? Bueno Eduardo Nos vemos entonces Espero que os hayáis Disfrutado De estos ejercicios Hay más De hecho Fíjate Hay 37 ejercicios Y yo creo que Todos estos Están ordenados En Con más dificultad No Fíjate que este Lo vimos El 37 El enroque largo Que La torre da hacke Y el rey captura La torre ¿Por qué lo puse De último? Creo que fue Porque esta vez Si está configurado El ejercicio Para hacer Enroque largo Sí Y vamos a ver El 36 Ah Sí Este ejercicio Se las trae Este ejercicio Se las trae Ya Ya estoy comprendiendo De dónde saqué Este estudio Creo que este estudio Lo saqué Está ordenado Esto por niveles Por niveles Creo que esto Es del libro De Antonio Gude Casi seguro De El de Escuela de táctica En ajedrez Sí Bueno estimado Entonces Nos vemos En la siguiente clase Y resuelve Todos los ejercicios Que te he mandado Nos vemos Eduardo probation ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Gracias.